que fue el que creamos por la línea de comandos entonces ya como podemos ver de administración ya está como el php pues myadmin configurado php myadmin entonces ya simplemente salimos, salgámonos pero es para que ustedes vean entonces ya como cerramos a cam cerramos a cam y lo siguiente que vamos a realizar ya es como no sé personalizar un poquito nuestro wordpress y vamos a instalar un un plugin que es este el que nos permite montar los videos de una manera muy fácil entonces nos vamos para acá para google vamos a a digitar jw player es un reproductor web de videos muy muy bacano vamos a dar vamos a entrar acá a la página oficial de ellos y eso pues source que es lo mejor le vamos a dar acá en bueno en j download playards y downloads creo que es por acá downloads donde está downloads no veo downloads bueno por acá debe estar entonces acá download muy bien lo que vamos a hacer vamos a descargarlo por acá debe estar download source por acá está download now pero necesitamos visitar el el correo electrónico sale download acá permitimos clic derecho acá download file web3 y acá lo tenemos vamos a guardarlo también en wordpress media player observemos vamos a grabar correcto muy bien ah bueno pero antes de eso este sería como el reproductor para personalizarlo vamos a borrarlo este no nos interesa es otro por acá dice w vamos a buscarlo acá no no sé vamos a no me acuerdo overview desktop flash player add solutions ah bueno acá en plugins vamos a darle en plugins en addons plugins acá vamos a buscar uno que es el plugin para wordpress de jdonloader y por acá lo observamos bueno hay definition bueno acá no lo vemos o estoy ciego 3d vamos a ver los más populares w2 bueno vamos a buscarlo acá entonces plugin para wordpress wordpress no obtenimos jw player jw player wordpress bueno no tal vez nos falta buscar un poquito no recuerdo pero yo le doy la otra vez por acá vamos a ver vamos a darle en el segundo jw 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 j extensiones plugins vamos a darle por acá j vamos a buscarlo entonces jw player acá lo tenemos jw player plugin for wordpress vamos a darle acá click y vamos a darle acá en 9.2 y acá nos dice que works trabaja trabaja con esta versión que es la que tenemos esta es la versión actual de jw player y la versión de wordpress entonces vamos a darle acá en download vamos a darle download y acá lo tenemos jw player plugin for wordpress correcto entonces ya con esto ya que lo tenemos descargado lo que vamos a hacer vamos a vamos a transferirlo de acá acá pero no primero que este este plugin esto es un plugin de wordpress entonces lo que vamos a hacer que nos tenemos que meter en w content y en la carpeta plugins acá vamos a pero primero que todo vamos a a extraerlo desde acá extraer aquí vamos a eliminarlo acá y vamos a renombrarlo vamos a darle jw player y lo vamos a pasar entonces vamos a actualizar y le damos clic derecho blot ya acá lo tenemos correcto entonces lo siguiente que hay que realizar si nosotros observamos acá nos dice como la instalación que es básicamente descargarlo nos vamos para la pestaña admin de wordpress y plugin y lo activamos entonces vamos a hacer eso nos vamos acá nos vamos a cerrar bueno entonces vamos a darle acá site admin como ya nos ha ido hemos logueado nos vamos para plugins acá observemos plugins y acá tenemos ya el plugin que es JW Player que es el que agregamos acá entonces nos vamos y lo activamos vamos a darle a activar y ya en este momento está activado nuestro JW Player Plugin de Wordpress ya cuando lo activamos automáticamente nos muestra acá en settings bueno no nos a ver plugins o todo el player activado, vamos a darle a editar veámoslo así muy bien ya instalado ya acá nos dice como las instrucciones por acá acá nos dice other nodes acá nos dice que nos vamos para admin settings jwplayer plugin entonces vamos a darnos acá jadmin j bueno pero es que acá no nos aparece no nos aparece en el administrador settings administrator settings no nos está apareciendo ese link activado 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 nos debería mostrar acá un un enlace que sería este jwplayer plugin jwplayer plugin no nos lo muestra tono install activado plugin activado there is new version 2.9 activado activado bueno la verdad no digital plugin design vamos a mirar a ver qué atributos tienen cuando no subió vamos a mirar acá en wp content plugins a darle a ver qué atributos tiene tal vez puede ser por eso vamos a ver plugin wplayer vamos a darle permisos a todo el mundo a everyone todos a everyone de lectura de ejecución le damos ok vamos a nuevamente bueno la verdad no sé por qué no nos no nos muestra ese link bueno pero en fin acá nos dice que para insertar un archivo este sería el tag la etiqueta entonces para insertar un video entonces copiamos esto y vamos a crear un nuevo post vamos a crear un nuevo post vamos a darle acá en post agregar nuevo vamos a darle entonces mi primer video vamos a darle acá en vista html vamos a cambiar la vista html y vamos a darle acá entonces acá lo que tenemos que hacer es como player name vamos a darle video video acá u video acá tenemos que especificar la url del video entonces vamos a ah bueno acá nos dice que flash player sw no se puede encontrar ah bueno no recordaba y nos falta es esto nos falta es agregar algo acá vamos a descartar este post y lo que nos faltaba era eso vamos a a mirar acá jw player plugins media player bueno lo que nos falta es eso entonces si necesitábamos el que descargamos de ahora que recuerdo si lo necesitábamos c j j j j j j j j j si necesitamos ese archivito vamos a ver acá download y vamos a darle download download file si necesitamos ahora que recuerdo si necesitamos este media player y este archivito voy a extraer aquí necesitamos copiar estos dos archivos eso es importante no recordaba pero ya me recordé y necesitamos copiar estos dos archivos en el directorio entonces vamos acá, vamos a darle actualizar vamos a darle acá media player y vamos a copiar dentro de jw player vamos a copiar estos dos archivos bueno este lo podemos eliminar que este es el manual correcto entonces vamos a copiar este archivo y este archivo nos actualizamos y ya nuevamente vamos a nuestro blog vamos a darle acá settings bueno ya no nos saca ese mensaje y ya observamos que ya si nos apareció era por eso nos faltaba ese archivito este archivito, este archivito entonces en resumen tenemos que descargar el jw player de acá le damos acá jw player log tile le damos acá download descargamos ese paquetico y copiamos los archivitos estos dos con extensión sw al directorio del plugin que descargamos desde wordpress correcto listo entonces ya vemos que ya acá nos muestra ya ahora si jw plugin acá eso es lo que nos permite es personalizar como el aspecto pues el tamaño de los videos y todo eso ahorita lo vamos a ver entonces vamos acá nuevamente